El Estado de Estivo y Anticorrupción ya debe ordenar el impedimento de salida de los excomandantes de las Fuerzas Armadas. Aplausos por eso, amigo. ¿Están las ratas, pues? Esos son las ratas. Esos son los que han avalado estos políticos mafiosos para que la mafia se empodere en nuestro país. Y ya después lo vamos a ver, amigo, con mi participación. En este momento ya el hermano Leo está listando la máquina. Para poder ya salir en señal a todo nuestro país y a la Unión Europea. Especial España, Holanda, Alemania, Italia, Amsterdam. Perdón, perdón, digo Holanda, amigo. Allá también hay muchos peruanos. En Australia. Casi los más de 30 estados. Más de 30 estados en Estados Unidos. Y bueno, en Latinoamérica. En México. En México muchos lo quieren a Laura, amigo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, en Laura, siempre nos hemos identificado con uno de los líderes más grandes, de más amplio conocimiento. Solamente él. Está también Petro. Está también Lula da Silva. Son los líderes de los países progresistas en Latinoamérica. Estoy refiriendo a Andrés Manuel López Obrador, amigo. Un aplauso para don Andrés Manuel López Obrador. Hay bastantes novedades, amigo. Hay bastantes cositas que ya les voy a leer, les tengo acá ya por si acaso. Sin injuria. Sin injuria, sin calumnia, sin infamación. A los mafiosos, a los mafiosos de acá en el país. Ya no hay necesidad de difamarlo, calumnearlo, ni curarlo. ¡No! Ellos solitos insultan. Nosotros lo que les ayudamos nada más es que esos insultos, esas que deberían dárselos, no, se lo hacemos así, pero diplomáticamente. ¿Ya? Bien bonito acá para evitar que las personas entren por acá. Sí, un poquito más, un poquito más acá. Ahí también, un poquito más, un poquito más. Entonces, cuando pasan, ya no interrumpimos, pasan por ahí, no hay ningún problema. Mira, acá había una banderita, pásame la bandera. Ahí está la bandera. Cualquiera que venga del extranjero se da cuenta que el peruano está desunido. ¿O no? ¿O no? Digamos la verdad. El peruano está desunido. Pero los puneños, Puno, da demostración, ellos sí están bien compactos. Por eso que cuando ellos han decidido marchar o luchar en contra de la señora Lina Boluarte y asamblea constituyente y no la constituyó, el resultado es favorable, porque todititos pararon. Entonces, ¿qué tiene Puno que no tenga Lima? Lima, lo dijo ayer, lo escuché al historiador, a este historiador que salía del programa del Canal 7, Tony, Antonio Zapata. Antonio Zapata dice que Lima es reaccionaria. Que en Lima tú la puedes violar, tú la puedes golpear, tú la puedes maltratar, tú la puedes hacer paquetazos, inflación, todo lo que quieras, y Lima nunca sale a marchar. Entonces, ¿por qué pasa eso en Lima y por qué no pasa eso en algún otro lugar? Por ejemplo, en Andahuayna también salen fuertes, en Cusco también salen fuertes, en el norte no salen mucho. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero sí salen más que en Lima. Lima es más reaccionario. Lima, como un centro para luchar, es lo peor que hay. Entonces yo puedo decirles con toda honestidad que esto es lo que nos va a unir, lo que nos falta, la identidad. ¿Esto qué representa? ¿Qué bandera es esta, hermano? ¿De los gays? Los gays tienen así, pero un color menos. No sé si el rojo no lo tienen o el morado, pero son seis. ¿Ya? Y eso es una bandera muy posterior, creo que lo hacen en la década del 90 o el año 2000. Pero esta bandera representa al Tahuantinsuyo. La rojiblanca que la queremos, justamente acá también tengo la rojiblanca. La rojiblanca, esta es una bandera ya muy posterior. Esta es de 1821, ¿verdad? Con San Martín. 1821, la rojiblanca. Pero esta es milenaria. Esta tiene, esta tiene muchos años. Esta tiene mucha mayor cantidad de tiempo. Y yo creo que en la medida que comprendamos eso, nos vamos a identificar, identidad. Entonces lo que le falta al peruano para unirnos frente a la lucha, ¿qué cosa es? Identidad Nacional. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¿Sí son? ¡Viva el Perú! Ya, no se vayan, ya, quédense acá, jovenal. Jovenal, quédate acá, no se vaya nadie, desde acá nomás. Mira, lo que fuera... Mira, a ver, ¿cómo hacen la... Mírala, hacen así la señal de los nazis. ¡Hacen la señal de los nazis! Pero ese tremendo, tremendo como nosotros, tremendo serranos, tremendo serranos como nosotros, y hacen esa simbología del nazi. Mira, ustedes saben que si hubiera prevalecido el pensamiento nazi, todas esas basuras que están allá hubieran desaparecido. Si se hubiera permanecido ese pensamiento nazi, todas esas basuras que están allá hubieran desaparecido. A ver, todos juntos. A ver, concéntense. ¡Abajo, derechita, basura! Más fuerte. ¡Abajo, derechita, basura! ¡Abajo, derechita, basura! ¡Abajo, derechita, basura! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, fuerte, fuerte! ¡Fuera, basuras! ¡Fuera, basuras! En la derecha es la peor basura que fue a la derecha que fue a la derecha. La experiencia que se ha repetido en la derecha era lo peor. La derecha solamente ha servido para regalar nuestros recursos naturales. Ha salido a apoyar a su derecha. A su derecha, 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 a su derecha. A ver, ¡Abajo, derecha, basura! ¡Abajo, derecha, basura! ¡Fuera, mierdas! ¡Fuera, basuras! ¡Fuera, de acá, mierda, mortuleambre de mierda! ¡Dividores del Estado! Acá estoy identificando, ahí está la pestilencia. ¡Ah, ahí está la pestilencia! Ahí están los más asquerosos, los más asquerosos de la política peruana. Ahí está, ¡ah, ya los vi, ya los identifique! Estos son los más asquerosos de la política peruana, que están de la mano con... ...que están de la mano acá, que hay culpantes... Ahí están los filmoristas. ...han salido a respaldar a su organización criminal. ¿Estos son los que apoyan al negociado? Estos son los que apoyan a Joaquín Ramírez. A su organización criminal, a eso le apoyan a los filmoristas. ¿Son los que están arrastrados, los que viven de...? Los que viven de la mamadera. ¿Son los de Colombia y a la derecha? ¡Fuera, nunca más! ¡Nuco, nunca más! ¡Nuco, nunca más! ¡Fuera, Jesús! ¡Ya, ya se muere! ¡Ya el olor! ¡El olor! ¡El grupo de la Resilad y se ha venido a joder acá en la plaza! ¡Ya, a ver, todo esto ya... ¡Ya, hermano, ven ya! ¡Ya se fue el olor a azufre! ¡Ven! ¡Eso huele a azufre, no! ¡Fujimoristas de mierda! Han robado al Perú, han hecho lo que han querido, han matado, han violado... y todavía tiene gente. ¿Pero quién? Justamente los que no se identifican con esto. Si tú les enseñabas a ellos esta bandera, ellos iban a despotricar. Esta bandera es anterior a la de 1821. Yo no me estoy yendo en contra de la bandera bicolor. ¿Ya? La bandera bicolor es de 1821 para adelante. Esta bandera representa nuestra historia sagrada. Esta bandera es el Tahuantinsuyo. Esta bandera es la consolidación... Amiguitos, 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 amiguitos... Amiguitos, hace rato estás molestando. Hace rato estás molestando. Ojalá, por un ratito que el señor este... El señor está molestando hace rato. ¿Juquemolista creo que es? ¿Quieres cabecearte? Voy a mirar. A ver, ¿vivo en Perú? Sí, pero está molestando hace rato. A Juvenal lo está molestando. No, no, lo está pegando. Lo está empujando nomás. Juvenal sabe cómo actuar. Lo ha empujado nada más, pobre viejito. Ya, déjalo, ya, déjalo, déjalo. Ya, por favor. Ya, hermanito, ya. Paz. No nos queremos, pues. No nos queremos, nos odiamos. Y viene borracho. Juvenal, cuéntame con ustedes. Hoy voy a terminar mi participación. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Augusto Congas. Ya, entonces quiero cerrar mi participación. Primero, los felicito, hermanos. Los felicito. Han venido la pestilencia. Y palmas para ustedes, hermanos, porque todos ustedes han ido allá a reprender esas basuras. Los felicito. Palmas, palmas para ustedes. Palmas, palmas. Palmas, palmas para ustedes. Eso en primer lugar. Segundo, identificarnos. Aprender historia. Tahuantinsuyo. ¿Qué es el Tahuantinsuyo? Es la consolidación de toda nuestra cultura. Entonces, ¿aquí está quién? Acá está Chavín. Chivú. Paracas. Nazca. Vicus. A ver, ¿quién más está? A ver, ¿quién me falta? Tiaguanaco. Ah, Tiaguanaco. Guari. ¿Quién más falta? Sí, sí, Nazca. ¿Quién más falta? Los chancas. Los huancas. Ya creo que dije en los chimú. Todo está aquí. Paracas. La consolidación de... Paracas también. No, no, ya. Te dice uno más. Entonces, acá está representado toda la cultura peruana. Mal llamada peruana porque el Perú es de 1500... A ver, precisa, historiador. ¿Cuándo se llama Perú, historiador? ¿Cuándo se llama Perú? 1528. 1528. Ya, pero el Tahuantinsuyo es antes de todo esto. Y el Tahuantinsuyo, por ejemplo, rescata los andenes, que los andenes, ¿de quién son? Son de los chavines. Rescata los cerámios, el arte cerámico de los Mochica. Rescata los febrerías chimú y de los vicus. O sea, esto de acá es la síntesis de toda nuestra cultura milenaria. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta querer esto. Lo extranjero, como habla siempre ese señor ahí, lo extranjero puede darse, sí. Pero lo primero es lo nuestro. Primero es el Tahuantinsuyo. Amar nuestro serlo patrio. Amar nuestra cultura primigenia. Amar, ¡viva el Tahuantinsuyo! Palma, 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 palma. Primero lo nuestro. Después lo foráneo. O sea, hace males después del soplón. Siempre habla de los extranjeros. Y nunca habla del pensamiento nuestro. Entonces no genera unión. La unión tiene que estar sobre la base de algo. Y esto es lo que nos va a unir. Claro, tengo la bicolor, 1821, pero también tengo el Tahuantinsuyo. Y ahí es a donde nos debemos a volcar, a volver a mirar. Quiero acabar con lo siguiente. Mañana también voy a hablar un poquito más. Mira, las grandes culturas, Europa, para salir adelante, ¿cuál es el Renacimiento? ¿Han escuchado el Renacimiento? ¿Han escuchado? Ya, ¿qué significa eso? Los renacentistas de 1400, 1500, comenzaron a ver en los clásicos de Roma y Grecia. Comenzaron a ver una alta cultura romana y una alta cultura griega del año 1000, del año 500, del año antes de Cristo. Y eso fue lo que los motivó a superarse los europeos. O sea, miraron atrás. Si los europeos miraron atrás para salir adelante, ¿qué tiene que ver el peruano? ¿Hasta dónde tiene que retroceder para salir adelante? No les escucho nada, carajo. ¡A nuestros orígenes! ¡A nuestros orígenes, pues! ¿Por qué el nuestro se queda callado? Están así como cojudos. Me voy. ¡Hala, habla, habla! ¡Hala, habla! ¡Hala, Augusto! En fin. Mira, con ustedes va a entrar nuestro hermano Augusto del Conga, que tiene muchas cositas venido con la batería cargada. ¡Viva el Perú! ¿Cómo estamos en Tejanampa? Gracias, hermanos. Muchas gracias, compatriotas. Gracias. A nuestros amigos de Facebook, hermanos. A los amantes de la libertad, de la democracia. Gracias, compatriotas. Un hermano, en Guaral hay un pueblo, ¿cómo se llama? Que lo ha tapado un huaico. Guaral. Ahí para mi amigo Adrián Flores. Hermano, se ha salvado de mi lado, hermano. Dice mi amigo Adrián Flores. Adrián Flores, carajo, ahí en Guaral. Un fuerte abrazo a usted, Conga. ¡Viva el Perú! Hermanos. Mira, a ver. ¿Dónde es el señor, el bajito que estaba? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. No le llames más. Mira, tiene muchísima razón. Mira, hermano. Yo he tratado ese tema dos o tres veces en este espacio sobre el asesinato, sobre el crimen, de ese líder histórico ashaninca llamado Santiago Camilo. ¿Cuándo lo mataron? El 8 de abril pasado. Hoy en la mañana, ¿no? En el programa de Lúcar, ¿cómo se llama? Exitosa, ¿no? Y yo dije ahí, en el programa de Lúcar, lo ha llamado un ashaninca de allá de Puerto Ocopa, ya en la provincia de Zatipo, en el departamento de Junín. Yo conozco esa zona como la palma de mi mano, porque he trabajado de ahí seis años, desde el año 1993 hasta 1999. Hermanos, cuando todavía estaba en actividad en el glorioso ejército del Perú. Yo trabajé en la base de contraterroristas número 312, en Pichanaki. ¿Quién conoce Pichanaki? Ahí está. Ahí está, ¿no, hijo? Claro, pues, hermano. Mira, ¿qué cosa le ha dicho ese líder ashaninca a Lúcar? ¿Qué le ha dicho? Le ha dicho lo siguiente. El día 8 de abril, en horas de la tarde, llegó una moto, una moto en el fronte de la casa del señor Santiago Camilo. Bajó una señora, bajó una señora y tocó la puerta, del señor Santiago Camilo, líder ashaninca. tocó la puerta y salió su hija. Pero luego salió el señor, este líder histórico, ¿no? Santiago Camilo. El que conducía la moto era un policía. Ha dicho este señor. El que conducía la motocicleta era un policía. Este señor policía se baja de su moto, ¿no? Y cuando vea a este señor Santiago Camilo en la puerta de su casa, agarra y le mete cinco balazos. Cinco balazos, ¿no? Iban a matar a su hija, pero ya no tenía balas. Eso está grabado, hermano, en el programa de Nicolás Lúcar. Ahora, yo dije siempre acá, ¿quién era este señor Santiago Camilo? Era un líder ashaninca, ¿qué cosa? Protegía su hábitat. Denunciaba la tala ilegal de su bosque. Denunciaba constantemente y decía que la Marina de Guerra del Perú, que cubre toda esa parte de Satipo, Río Tambo, el N, estaban dejando pasar insumos químicos para la elaboración de la pasta básica de cocaína. ¿Qué cosa más denunciaba? Denunciaba de que los marinos cobraban a todos ellos y a los que traían madera por la tala ilegal de sus bosques. Este señor fue amenazado constantemente. Lo amenazaron en su propia casa de noche. Este señor y los dirigentes de Puerto Copa hicieron un memorial y lo llevaron y lo entregaron al propio ministro del interior. Y le dijeron quieren matar al señor Santiago Camilo. Necesitamos que la policía le dé protección. El ministro interior, el señor Vicente Romero, sabía de eso y sabía quiénes, hoy sabe quiénes son los asesinos de este señor. Líder indígena Santiago Camilo. Pero lo mataron el 8. Hasta hoy en día no hay ninguna investigación. No hay. ¿Por qué? Porque este señor seguramente lo siguen considerando como lo dijo Alan García Pérez hace muchos años, ciudadanos de tercera categoría. O seguramente nos siguen considerando como dijo como dijo este alcalde de Lima y también como dijo la señora María del Carmen Alba ellos son indios sin alma. O como lo dijo también este señor un cura, un religioso, asesor del rey de España, ¿no? En la famosa conferencia de Valladolid 1550 dijo estos son indios sin alma y como no tienen alma solamente tienen para servir y ser esclavizados en su tierra y pagar tributos a la corona. Señor Vicente Romero toda la selva central está esperando el esclarecimiento más aún la captura la captura de estos asesinos ¿qué hace usted señor Vicente Romero? ¿sabes por qué Colombia está demorando en entregar a ese señor que quemó a una hermosa dama peruana le rozó gasolina y le prendió fuego? Porque esta señora Dinavo Duarte rompió las relaciones diplomáticas con Colombia ese es el problema porque si no ¿qué hubiese hecho la otra colombiana? lo llevaba a la frontera lo expulsaba lo entregaba al gobierno de Ecuador y Ecuador lo ponía en la frontera agua verde con tumbes y lo expulsaban al Perú pero ¿se está haciendo ahora por qué? porque han roto relaciones diplomáticas con Colombia recordemos que esta señora que la señora Keiko Fujimori que es la cabecilla principal de ese líder criminal y su yunta llamado Joaquín Ramírez nos dijo que Petro deje de meter sus narices rojas en nuestro país tremenda corrupta genocida narcotraficante ¿no? y esta señora Dinavo Duarte como es una títera pusilánime una mediocre que no sabe dónde está parado no ni siquiera puede hacer eso no sé por qué porque se han roto toda forma de relaciones con la hermana república de Colombia es por eso que este venezolano hasta puede ser dejado libre ese es el problema y esta señora Dinavo Duarte nos ha aislado del mundo ha roto relaciones diplomáticas con Colombia con México con Chile lo va a hacer con Honduras ha roto o sea que el Perú en este momento está aislado del mundo por culpa de este gobierno espurio como lo calificó el presidente mexicano Manuel López Obrador o sea que por este tema de este venezolano asesino criminal genocida ¿no? es muy difícil lo que pueda entrar al Perú porque no hay ningún tipo de relaciones solamente hay un encargado de negocios ese es el problema hermanos ahora esta marcha que están haciendo acá ¿qué están haciendo? son siete gatos que no vale ni siquiera tomarla en cuenta ellos vienen pagados o alguien le paga acá para venir al contrario ustedes nos pagan ¡Viva Perú! ¡Viva! ¿Ah? Entonces hermano exigimos desde acá yo Augusto de Conga de la Guardia Popular le exijo al señor Vicente Romero que identifique plenamente a ese presunto policía que asesinó a este líder indígena llamado ¿cómo se llama este señor? Santiago Camilo vuelvo a repetir lo mataron lo asesinaron por el solo hecho de defender su hábitat natural cinco disparos llegaron a vida de este líder indígena por eso hermano toda la selva central va a entrar en un paro indefinido ¿está bien o mal hermano? ¡Venga! Un aplauso por ese hermano ¿Ah? Ya sabe el señor Vicente Romero usted tiene que entregar a los asesinos que son policías a la justicia peruana ahí está hermano lo ha dicho un líder allá en Inca en la mañana en el programa del señor exitoso ¿cómo se llama el barbón? Nicolás Lucas mediante una llamada telefónica entonces hermano lo que dije acá ese señor ha sido asesinado por sicarios comandados por el ejército por narcotraficantes seguramente le pagaron ¿y ese policía de dónde debe ser? debe de ser seguramente de la base policial de Mazamari ahí están esa base Mazamari ¿por qué está ahí? porque lucha contra los narcotraficantes y seguramente algunos de ellos están metidos con el narcotráfico y como este líder indígena denunciaba constantemente eso ordenaron silenciarlo así es este país hermano pero ese señor Vicente Romero sabía de esto hoy calla en siete idiomas pero en algún momento tiene que sentarse en el banquillo de los sucursados y puede ser responsable por este delito que lo condenaron a este sátrapa de Alberto ¿por qué lo condenaron? por autoría inmediata ¡Viva el Perlín! a ver ¿dónde está Dani? ¿ya ha venido? muy bien voy a referir un poco a este señor alcalde ¿cómo se llama? Rafael este señor es un chiste este es un cómico este señor es un pobre imbécil que no sabe dónde está parado o si no recordemos cuando le pidieron ayuda a las personas damnificadas en las orillas del río Chillón ¿qué dijo? que no me jodan que se jodan por cojudo porque no hay plata lo dijo no este mismo señor fue cuando Pedro Castillo Terón ganó la presidencia y dijo dejen que el dólar siga subiendo para que esos indios sin alma sepan por quién han votado o estoy mintiendo muy bien mira yo dije que siempre lo único que está haciendo este señor alcalde en cuatro meses es pintar veredas y colocar macetas ha dicho solamente que se dedica a pintar macetas ¿dónde está la moto con GPS? a ver un jovencito este pelado ven pon tus lentes será pelado pero no tiene ni un pelo de tonto este de acá este va a ser ese párrafo no más es que yo tengo ojo verde pesijo tengo ojo verde ya ya hermano mira escucha yo todavía yo he dicho siempre acá este alcalde solamente sirve para colocar macetas para pintar para eso no sirve y para qué más sirve para arrebatarle los caramelos a nuestras hermanas que trabajan en el centro de Lima y sabe que ha hecho ha desalojado a todos los ambulantes antiguos de paruro y ha puesto a su gente y les cobra 10 zonas diarios a esa gente que bestia pero tu hora ha llegado a partir del 1 de enero del año 2024 como manda las leyes constitucionales yo Augusto de Congas aquí vamos a recolectar en una semana te vamos a destituir imbécil viva el parú ahí lo va a leer mira lo que ha dicho se refiere a las macetas no mi ojo mi ojo a ver qué es lo que dice este gran politólogo las macetas son para belleza y hay montón de libros sobre este tema como la belleza espanta la delincuencia hay belleza y el choro se va para otro lado dice otra vez a ver este pensamiento hay que guardarlo dice las macetas son para belleza y hay montón de libros sobre este tema como la belleza espanta la delincuencia hay belleza y el choro se va para otro lado o sea que él como piensa combatir la delincuencia colocando macetas colocando flores dice que las flores espantan a los delincuentes oiga este de donde es la señora pero este es un burro es una bestia no sabe ni mentir no sabe ni engañar hermano se ha fumado este seguramente se ha metido alguna toxina a la cabeza porque para decir las flores las macetas espantan a delincuentes en que parece este señor ese es el alcalde que han elegido ese es el alcalde que nos prometió hacer de Lima potencia mundial en cuatro años este es el alcalde que nos prometió hacer un subterráneo tren tren subterráneo desde Puente Pedra vía El Salvador en cuatro años y ni siquiera tiene un plan este es el señor que nos prometió que iba a anular los peajes este es el señor que nos prometió que iba a comprar diez mil motos iba a comprar las horas libres de diez mil policías para patrullar las calles de Lima este es el señor que nos prometió hambre cero este es el señor que nos prometió un botón rojo en cada cuadra presionaba si salía tacu-tacu ¿qué ha hecho? nada es un cero el cerdo es bonito hermano ese chanchito este es no sé hermano este es un engendro de cerdo que triste tener una autoridad hermano acá en Lima ¿no? o sea que en sus cuatro años el señor ¿qué va a hacer? va a poner macetas por todo y el caer por todo lugar y los choros se van a ir hoy hermano no sé hermano sinceramente no sé qué tipo de persona es esto claro pues hermano este es parte del Opus Dei este señor pertenece al Opus Dei 17 de octubre del año 1928 lo creó un cura miserable llamado José María Escribá de Balaguer Balaguer para crear Opus Dei y ¿se basó en qué? en la famosa marcha a Roma que se ejecutó el 27 de octubre de 1922 donde 23 mil camisas negras al mando de Benito Mussolini marcharon a Roma y exigieron al rey Víctor Manuel III para que nombrase ministro a este señor Benito Mussolini ¿ah? y ¿por qué este rey Víctor Manuel III amaba tanto a Mussolini? porque sus camisas negras dispersaban las manifestaciones del pueblo que luchaban contra este monarca miserable por eso lo abrazó lo cobijó y lo empoderó en el poder al nombrarlo como primer ministro ese es el Opus Dei que dice ¿qué significó Opus Dei en latín? los que sirven a Dios ¿pero este señor servirá a Dios? este señor sirve a Satanás hermano ¿qué va a servir a Dios? habla de familia cuando ni siquiera tiene hijos habla de familia cuando nunca ha tenido enamorada o sea que es un coño que triste hermano pero este es el señor que tenemos allá este es este es el que dijo saquen las rejas de palacio hoy ha mandado a colocar las rejas de palacio pero señor Rafael López Aliaga usted ya tiene un límite roba todo lo que tengas haz todo posible por desfalcar lima porque a partir del primero de enero yo Augusto de Congas voy a comprar el kit para sacarte de ahí ¡Viva Perú! a ver ¿quiénes van a hacer esos planiones? levante la mano todos todos cojudos todos el que decía ¿tú también pelado? ese es el alcalde que tenemos ¿ahora qué hace? nada ¿y por qué no sale acá a la plaza? porque no lo van a recibir ese señor llega allá a las 5 de la mañana y se va a las 12 de la noche para escondido ni sus esbirros pueden protegerlo despidió a mil serenos y colocó a su gente mayoritariamente administran los venezolanos allá ¡qué triste carajo! ¡qué triste! pero esto va a cambiar ¡ah! pasa pa'cá pasa pa'cá hijo ven trae pa'cá trae pa'cá ahí está ¿ves? ahí está pasa pa'cá hijo ahí está acá ponte acá dice ahí el fujimorismo el fujimorismo y el apra culpables de la invasión de asesinos sicarios venezolanos muy bien pero ¿sabes dónde está? ¿sabes dónde está la raíz de esto? hay falta PPK ¿por qué PPK? porque PPK ordenó a su ministro de relaciones exteriores de apellido Populicio para que vaya ¿a dónde? al África ¿exactamente a dónde? a Marruecos ahí este ministro de PPK firmó el pacto migratorio mundial el 18 de diciembre del año 2018 a partir de ese momento todo tipo de sicarios venezolanos ingresaron a nuestro territorio mostrando simplemente una célula muchas veces falsificadas muchas veces falsificadas a los venezolanos que están en el Perú serán de mil serán tres bienvenido a los respetos el resto son una sarta de criminales asesinos sicarios en este país a esos miserables no le debemos cárceles carajo debemos darle plomo ¿vive Perú? ¿por qué tiene miedo compatriota? ¿por qué? no hay que darle cárceles hay que darle plomo en abundancia así vamos a recuperar la paz en este país así vamos a recuperar tranquilidad en este país porque hemos sido tomados por asalto por una banda criminal organizada y ese miserable venezolano que quemó una peruana ya carajo en plena vía pública y a plena luz del día está en Colombia y es muy difícil que lo traiga ¿por qué? porque este gobierno espurio rompió relaciones diplomáticas con Colombia ¿qué le digo? yo a gusto de congas ¿vive Perú? ¡no! ahora hay un señor general que ha sido condenado a 12 años de prisión yo conocí a ese señor jamás voy a ser leña del árbol caído yo lo conocí en Ayacucho porque yo llegué a Ayacucho el 3 de enero de 1983 con el primer jefe político militar el señor ¿cómo se mete señor? Clemente Noel Moral ahí estuve 6 años ahora la gente dirá ¿qué habrá hecho este señor? he estado más de 30 años en el ejército hermano perfecto el Perú vivía momentos difíciles convulsión social por todo lado apagones cochebombas ¿o no? ¿quién tiene acá más de 70 años? levanten la mano puro mocoso soy carajo ¿ah? por eso les pido un poco de respeto hermano por lo menos por mi edad tú eres más antiguo pues hijo ¿cuánto? un aplauso hermano un aplauso ¿cuántos años más piensas estar vivo? un aplauso hermano otro aplauso más yo también pienso vivir 50 años más por ese problema ¿ah? por ese hermano a los criminales yo estoy de acuerdo carajo que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¡yo! tanto sinvergüenza ¿pero para qué? para fusilar a esos violadores a esos criminales aquí se debe aplicar carajo la ley del talión ojo por ojo diente por diente el que ayer nos mata ayer nos muere ¡vive Perú! ¿pero tú crees que estos iniciadores lo van a hacer? han sentenciado carajo a Daniel Urresti 12 años de prisión pero el principal responsable del genocidio en la comarca ¿dónde está? ¿quién es el señor José William Zapata? ¿dónde está? en el Congreso de la República ese cojudo era mayor en el ejército yo lo conocí en Ayacucho en Castro Pampa ¿sabe qué hermano? ¿Upa y Asimi? ¿sabe qué hermano? voy a traer esa documentación para mostrar al público seguramente allá andará en mi casa mi casa es un búnker yo vivo en Pasamito en Coyique carajo todos los ternas se lo identifican plenamente ahí están los bravos de Coyique a mí me cuidan los bravos de ese pujante pueblo joven de Coyique ¿cuál es el problema? por eso hermano para cambiar este país no se necesita hombres carajo no hombres como Bukide hombres como Pol Pot ese tipo de gente se necesita acá para cambiar este país ¿y por qué el Perú es el epicentro del poder económico en Sudamérica? ¿por qué? porque este país fue el centro del poder económico político militar social del virreinato español el resto fueron carajo ¿qué cosa? capillas aquí estuvo el verdadero poder y estos que están allá son descendientes de ese poder esos explotadores de nuestros hermanos nativos ¿hoy dónde están? los herederos de esos ¿dónde están? detrás de los muros de la confie ahí están ellos son los herederos que explotaron carajo nuestros cauchos por 30 años ellos son los herederos que explotaron nuestro nuestro guano por 40 años y esos mismos hoy en controverno con las grandes transnacionales están sacando este país y unos par de imbéciles que no conocen ni siquiera qué cosa es Perú el nombre no era Perú el nombre iba a ser Virú con B Virú en en el lenguaje guaraní significa Río ese fue el nombre 1528 le pusieron Perú por error de los escribas de ese entonces pero a este Perú lo pensaron desde 1520 en Panamá que ahí lo pensaron ¿vive Perú? que ha cambiado hermano estos imbéciles que marchan ahí con la hoja y el martillo ni siquiera saben cuál es el significado de la hoja y el martillo ni siquiera saben carajo qué países hoy utilizan ese símbolo en sus banderas porque el primer país que le enarboló Rusia ya no la utiliza ¿o la utiliza? ya no ¿ah? en la China sí hay muchas cosas que desconocemos y esos pobres descerebrados abajo del comunismo ¿hay comunismo acá? ¿no hay comunismo? ¿sabrán cuál es el concepto de comunismo socialismo? no saben oye recién le he visto acá al señor Jaime carajo ¿cómo protege? así debe ser así debe de ser tenemos que por un frente amplio compatriotas estamos viviendo una lucha de clases una lucha de clases elevada a la máxima presión ¿entre quiénes es la lucha? entre los que lo poseen todos y los desposeídos que somos nosotros alguien acá dirá yo tengo carro tengo mi casa mis hijos son profesores yo tengo así mucho más ¿por qué estoy acá? por el futuro de mi árbol genealógico yo no quiero que mi futura generación sean explotadas humilladas engañadas por ellos estoy acá ¿ah? es una lucha de clases entre el rico y el pobre una lucha de clases entre el opresor y el oprimido eso es real eso se vive acá ¿acaso carajo la señora María del Cálenme Álvaro nos dijo nosotros trabajamos para ricos y pobres pero también trabajamos para blancos e indios ¿lo dijo o no? ¡qué bestia! y el peruano aún está adormecido pero me alegra muchísimo que toda la macro región sur está en protesta constante me alegra muchísimo que ese pueblo aymara esos pueblos originarios como los quechuas como las 47 etnias de nuestra Amazonía están en pie de lucha a esas etnias no dejen carajo que ningún extranjero pise su tierra la USAID es un tremendo eso sabe cómo entran dicen vamos a ayudar a los no entran a ver donde hay oro donde hay madera pero luego en el río hermano ese ese tubo que trae el petróleo de Bayóvar de la selva central a Bayóvar constantemente ¿qué sufre? roturas atentados ¿pero quiénes lo hacen? ellos mismos lo hacen ¿por qué? porque justamente esos tubos ¿qué? se rompen justo donde hay un río y todos sabemos lo que hemos andado en la selva que en las orillas de los ríos viven nuestros hermanos nativos ahí pescan de eso viven por eso señores ¿por qué rompen esos tubos? para envenenar el río y para obligar a nuestros hermanos nativos a abandonar su hábitat natural y cuando lo abandonan ¿qué hacen? entra la USAID entra los narcotraficantes los que talan árbol ilegal en nuestra selva ¿para qué tenemos carajo 140 mil policías? 100 mil policías curan a gusto de congas allá 20 mil policías pusieron para marcha 30 mil policías carajo en el día de la toma de Lima y allá nuestras fronteras qué triste es este país ah por eso hermano cada uno en nuestras casas en nuestro barrio en nuestra esquina debemos de hablar esto en nuestra familia en nuestras casas yo no soy comunista carajo no soy terrorista yo soy nacionalista soy del linaje de la casta de estirpe de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado ¡Viva Perú! otra cosa con esto voy a terminar miren hermanos una cosa que está pasando desapercibido en todo el mundo lógicamente estos medios de prensa espurio que solamente sirven a los grupos de poder y son vientre de alquiler del Fondo Monetario y Banco Mundial no han propelado una noticia que va a alegrar al mundo gracias ¿qué ha pasado hace tres días atrás en la China? escuche hermano hace tres días atrás el presidente del gigante sudamericano 8 millones 516 mil 516 mil kilómetros cuadrados más de 220 millones de habitantes el señor Lula da Silva viajó a la China y se reencontró con su homólogo chino Xi Jinping ¿así se pronuncia? ya ¿y para qué fue allá? ¿para qué fue? para cristalizar la fundación de el nuevo banco del mundo el nuevo banco comercial del mundo el BRICS el banco del BRICS ¿por qué BRICS? ahí están cinco grandes países mire escucha está Brasil está la India está la China y está Rusia ¿ya? entre estos cinco países tienen prácticamente casi el 50% de la población mundial de los 7 mil 400 millones de habitantes probablemente en la tierra más de casi cuatro millones cuatro mil millones son de estos cinco países que han formado el BRICS ese banco para ver cómo China quiere trabajar con los países de Latinoamérica o con los más llamados países de tercer mundo o los países no alineados que agrupan a 123 países ha nombrado como su primera presidenta ejecutiva a la expresidenta del Brasil llamada Dilma Rousseff presidenta del banco BRICS o sea que ese banco pasa en ese que a los chinos a los brasileños a la india a sudáfrica y a rusia y están a punto de adherirse irán turquía y arabia saudita un aplauso un aplauso por los hermanos ¿cuál es el objetivo de esto? el objetivo de esto es contrarrestar o neutralizar la primacía del dólar en el mundo ellos dicen ¿por qué solamente el dólar tiene que ser aceptado en todos los rincones de este planeta? ¿y por qué no el buen chino y por qué no el japonés y por qué no el rubro ruso y por qué no también el sol peruano ¿por qué? ¿por qué hermano? eso es bueno lo que está pasando por eso esto lo voy a repetir una y mil veces más ¿qué cosa está haciendo este señor bola de grasa ejecutivo del Banco Central de Reserva del Perú que administra nuestras reservas internacionales netas que bordean aproximadamente los 120 mil millones de dólares la pregunta es ¿por qué nuestras reservas internacionales netas tienen que estar en dólares y por qué no puede estar en oro si nosotros somos el tercero cuarto mayor productor de oro en el mundo ¿por qué? porque es una imposición de los norteamericanos nos impusieron por la fuerza de las armas ¿y por qué no podemos poner oro en vez de dólares? eso es la lucha del BRICS y el BRICS va a entrar a hacer préstamos a países como el Perú a intereses bajos esto es neutralizar vuelvo a repetir la primacía la supremacía del dólar en el mundo eso es seré bien o seré mal un aplauso por ese hermano por eso este señor Putin Putin que llegó al poder en el año 1999 lo catapultó este señor Boris Yeltsin está más de 22 años en el poder ¿no? y seguramente va a ser vitalicio como este señor chino Xi Jinping ¿no? ¿qué dijo hace una semana atrás o dos semanas dijo lo siguiente nuestra guerra no solo es contra Ucrania nuestra guerra es contra un mundo unipolar nuestra guerra es contra un mundo bipolar nuestro objetivo es tener un mundo multipolar un mundo donde se va a modificar totalmente ¿no? el campo financiero en el planeta tierra donde cada moneda tiene que tener la misma validez en cualquier país eso es el objetivo vive Perú entonces nosotros tenemos que cambiar la constitución allá otra cosa más ¿por qué Putin dice queremos un mundo multipolar? y lo explicó lo explicó dijo lo siguiente queremos un mundo multipolar para que una pequeña élite en el mundo no explote los recursos de los mal llamados países de tercer mundo y se preguntó ¿por qué tienen que explotar los recursos de los países de tercer mundo? si ellos también tienen recursos abundantes entonces ¿cuál es el objetivo de los que explotan este país el Perú o los mal llamados países de tercer mundo? los de la élite mundial no tocan sus recursos entonces invierten ingentes cantidad de dinero para llevárselos materia prima de otros países y cuando estos países proveedores de materia prima a las grandes transnacionales no tengamos nada entonces ¿cómo nos van a llamar? estómagos inservibles hermano qué bonito sería este país si hubiera un espacio como este por lo menos en cada capital de región en las 24 regiones de este país este país es hermoso es rico es poderoso tenemos recursos en abundancia el día de ayer unas hermanas de Apurima vinieron y me dijeron señor usted es a gusto de congas yo digo ¿qué me parezco? y usted es a gusto de congas ¿sabes qué me trajeron hermano? papa zancochada con queso me llevé a mi casa ahí me lo comí de Apurima y me dijeron lo hemos escuchado allá una hermana era quechablante y me dijo tiene usted mucha razón señor Augusto cuando usted dice ¿por qué un niño de Apurima que necesita alta atención tecnológica médica tiene que venir a Lima al hospital del niño y por qué en Apurima donde está la mayor reserva de cobre del mundo las bambas no tienen un hospital del niño ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tiene que venir un niño de allá hasta acá? ¿y por qué con sus propios recursos naturales no pueden construirse un hospital del niño con la más elevada tecnología médica? ¿por qué? porque nos siguen considerando indios sin alma porque nos siguen considerando ciudadanos de tercera categoría y eso se va a terminar eso se tiene que terminar esa es nuestra lucha hermanos apurimeños esa es nuestra lucha y este espacio es la voz de aquellos pueblos olvidados de aquellos pueblos excluidos de aquellos pueblos que nunca supieron o nunca tuvieron un ápice de desarrollo por parte del estado peruano ¿y por qué no? porque siempre nos gobernó la aristocracia siempre nos gobernó la oligarquía aquellos que saquean constantemente este país hace un momento hemos visto un grupito de gente ¿no? mira y protestan fuera del comunismo hermano con esto termino ¿sabes compatriota? ¿sabes cuál es el arma más poderosa que tiene los opresores en sus manos? la mente en blanco del propio pueblo oprimido ¿por qué el opresor todavía en el Perú es poderoso? porque increíblemente tiene defensores en el propio pueblo oprimido que bestia yo hermano yo he estado 30 años en el ejército lo voy a decir a mí me pagan hermano 5 o 6 veces más lo que gana un obrero que trabaja hasta los 65 hoy va a trabajar hasta los 75 años ¿cuánto te pagan? 480 soles ¿puedes vivir con eso hermano? no puedes en el Perú existe una gran brecha social es un abismo unos tienen mil edificios el peruano que es dueño del oro escura purima huancaberica en una choza de adobe ¿dónde está la raíz de este mal de este cáncer que se ha generalizado en 30 años en la constitución política vigente de este país eso es los capítulos económicos tenemos que erradicarlo tenemos que modificarlo de raíz los congresistas han cambiado como 50 artículos de esta constitución en un año y medio pero nunca tocan el capítulo económico ¿por qué? porque simple y llanamente ese capítulo económico sirve a los grupos de poder ese capítulo económico al rico lo volvió millonario al pobre lo llevó a la extrema pobreza esa es nuestra lucha compatriotas ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! un aplauso para ustedes hermanos pero el ágora popular no vive de aplausos ¿pueden ir por este espacio hermano? ¡Viva Perú! 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 mis amigos te hago ustedes muy buenas y cordiales tardes gracias por su presencia a las señoras a la mamita a las señoritas también a los jóvenes que están hechos presentes amigo ¿sabe qué? hay que ser bien detallista y bien observador ¿ustedes habrán visto esas marchitas que han pasado? hacen con la mano así hacen ¿qué es ese saludo? ¡Viva Perú! el nazista y sin embargo y sin embargo hay muchos ahí que tienen rasgos altoandinos rasgos altoandinos tienen y hacen así con su mano ¿hasta dónde? esa es la culpa esa es eso es lo que quiere la extrema derecha tener burros así faltos de identidad sin amor al país sin amor a defender sus recursos que tiene una sarta de burros han pasado alzando la mano al saludo neonazi mejor no digo más amigos ya porque si no voy a voy a a caer bien amigos al tema ah les prometí no acá está amigos el paquete de la tesis de la supuesta tesis de la señora Patricia Benavides se ha vuelto un problema lo han hecho un paquete no sabe quién quiere quedarse con el paquete ahora los dirigentes o rectores o la gerencia de ala peruana le está echando el pato se lo quiere tirar el bulto a la universidad San Martín de Porras ¿calumnia? no porque ahorita no es calumnia ahorita te la voy a leer porque está calentita dice así a las peruanas desconoce que el fiscal de la nación haya hecho su maestría en esta universidad ahí está amigos es injuria es calumnia no pues amigo la novela entre comillas ¿y dónde está la tesis de Patricia? ha dado un vuelco de 180 grados tras las últimas declaraciones ojo del rector de la propia universidad ala peruana resulta que el rector salió a aclarar que las famosas tesis de la fiscal nunca se hicieron en la dichosa universidad sino en la san martín de porras al último lo analizamos amigo ya dijo dijo que los recursos que Benavides que los cursos que tomó Benavides tomó en la universidad de las peruanas no eran cursos de doctorado y maestría amigo escuche dice que los cursos no eran cursos de doctorado ni de maestría sino que se que se tratan de programas de nivelación y actualización luego de siete años de haber concluido sus grados de maestría y doctorado de programa se incluye en un programa de actualización que varias universidades peruanas hacían para el pre y para el post usted podía concluir sus estudios de pregrado en una universidad y sustentar posteriormente la otra la tesis las tesis se vuelven más famosas y ahora la san martín tendrá que dar explicaciones a ver si por ahí hay una copia de los documentos sin embargo la única que debería salir a aclarar el tema es la propia fiscal de la nación pero ella sigue haciendo mutis o sea está en silencio a ver amigo vamos empezando por acá amigo esto creo que hace 3-4 días yo lo leí por el diario de la república la señora fiscal hasta que se aclare la situación de sus tesis debería o debido haber sido suspendida en el cargo hasta que termine la la investigación pues amigo claro pero la tienen ahí ¿quién la tiene ahí a patricia benavides ¿quién la tiene? muy bien amigos la la mafia la mafia la mafia la tiene ahí por algo ya se repartieron la torta pues el crimen organizado claro muy bien amigos mire y no y no lo digo yo y no lo dice el señor lo dijo el gran fiscal domingo perez jose domingo perez lo dijo estamos gobernados y enfrentándonos a organizaciones criminales amigos pero inquistados ¿dónde? en partidos políticos el fujimorismo ha extendido sus brazos de corrupción en todas las entidades públicas amigos y en especial al ministerio público y al poder judicial y ha llegado amigo este cáncer ha llegado en algunos elementos pero tenemos reservas amigos tenemos reservas hay reservas en el ministerio público y hay reservas en el poder judicial pero es poca amigos no es mucho es para contar con los dedos los jueces probos los fiscales probos son son pocos amigos ¿por qué? porque gracias a la mafia han logrado empoderarse enquistarse y uno de ellos amigos que ahorita yo pensaba como lo dije ayer yo pensaba que el allanamiento a todo lo que es la jala peruana y de Joaquín Ramírez había sido orden de Patricia Benavides no amigo ha sido orden del cuarto juzgado de lavado de activos anticorrupción o sea de parte del doctor Víctor Víctor Zúñiga Urday aplauso para el doctor Zúñiga si hay nombres amigos hay hombres y hay nombres rescatables porque no puede estar todo podrido amigo no puede ser y ahora miren y miren lo que ya está saltando ¿qué nos quiere decir de que la Universidad San Martín de Porras tiene que rendir cuenta eso es amigo deshacerse del del bulto y se lo paso a otro de taquito solucionen ustedes no los dos tienen que solucionar su problema claro tienen que presentar la boleta de pago de estudio los documentos su asistencia su control de asistencia alguien tiene que tener porque esta señora ni siquiera sale una a decir hombre o mujer a decir no yo estudié con la doctora yo estuve en la sustentación de la tesis de la doctora ¿ha salido alguien? ¿ha salido alguien? no ha salido pues amigo o sea fue puesto por la mafia y ahora sabemos por qué ahora sabemos por qué la puso la mafia la mafia la puso por muchas razones específicas y para beneficio de ellos y también para beneficio de la familia de la doctora Patricia Benavides o no hay que hacer un recordar y no cuando la señora manifestó y dijo públicamente en los medios de información dijo mi primera labor va a ser barrer con la corrupción dice que va a ser un barrido de la corrupción todos los los índices de corrupción y lo primero que hace es remover a la doctora a la fiscal que estaba investigando el caso de quien de su hermana Emma Benavides por los casos de que de una supuesta extorsión a narcotraficante de alto vuelo uno por el cobro de 100 mil dólares y el otro por el cobro de 150 mil dólares amigo pero eso no es todo desactivó a otro fiscal que estaba también investigando los cuellos blancos a los persiles Sánchez paredes amigo o sea la doctora la doctora no entró por mérito la doctora la puso la mafia pero amigo hay responsables y corresponsables porque amigo la doctora para entrar a fiscal supremo debió ser evaluada por la junta nacional de justicia o no claro y con que documentos la evaluaron o sea que presentó solamente una ayuda a memoria una ayuda a memoria llegó a ser fiscal suprema no no tenían que haberle pedido los documentos pero amigo ahí no queda y como los fiscales supremos con que documentos evaluaron a la señora Patricia Benavides para que ella sea fiscal de la nación como señor señor yo no oiga oiga Mónica oiga alcahuetes alcahuetes mermelero y no te lo digo yo lo ha dicho su colega Manuel Rosa de exitosa se lo dijo en su cara mermelero somos mermelero somos le dijo Mónica Delta Cecilia Venezuela ¿cómo se llama ¿cómo se llama la Novoa? Novoa este Mami La Huerta Mami La Huerta Carina Novoa Rosana Quintana Cueva hoy a Betartí hoy a Sol Carreño hoy a Filiguate ¿investigaron mermelero? No ¿investigaron? No ¿investigaron? No no pues amigo no investigaron ¿saben por qué? porque la mermelada es más rica que investigar mejor como mi mermelada y no investigo pues claro no es que pierdo tiempo pierdo tiempo me gasto mi neurona investigando mejor me como mi mermelada que está bien servida y de buena calidad amigo miren hay otra denuncia que acá está amigo este señor Joaquín Ramírez lo había podrido todo amigo pero ¿sabe qué es lo que le duele a él más? acá está amigo y lo está diciendo la señora Rosa María Palacios acá en su grabación que después se lo voy a enseñar si me da mi segunda disertación dice que lo que más le duele a Joaquín Ramírez es que le hayan quitado las siete avionetas ¿por qué será amigo? ¿por qué será que le duele a Joaquín que le hayan quitado las siete avionetas? no 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 yo mira no hay que ser tan malo de repente en las avionetas para navidad le llevaba panetones a los pobres o de repente semanalmente le llevaba sus pancitos a los pobres también ¿ustedes creen? ¿es mentira? ¿es mentira? ¿es mentira? mentira mentira pues amigo ya sabemos por qué le duele pues por qué le duele aunque ahora claro pues amigo pero amigo hay otra denuncia también amigo acá dice que Joaquín Ramírez y acá está por si acaso no es injuria ni difamación yo tengo mi fuente dice que a Joaquín Ramírez le daban exoficiales comandantes generales de alta graduación de las fuerzas armadas congresistas que han gastado le daban dinero para que él los lave para que lave el dinero sucio de la porquería o puede de la mafia amigo y hay un piloto de un avión que ha sido agente encubierto de la DEA que le dio 15 millones le dio 15 millones Keiko dice que le dio para Joaquín Ramírez para que lo lave para que lo lave el dinero y esa denuncia está en Estados Unidos la DEA ya lo tiene señores señores de la DEA yo sé que también ustedes nos ven aplauso por eso amigo aplauso aplauso amigos yo sé que la DEA también nos ve a nosotros no ven todo el mundo amigo a nosotros no ven todo el mundo yo les pregunto hay un hombre que está ahí con ¿cuántos meses le han dado a Pedro Castillo? 36 meses miren ustedes 36 meses le han dado pero no por narcotraficantes no por robar al país lo están involucrando en pseudo delitos de organización criminal pero todos los ladrones rateros sinvergüenza que presentaron como testigos para calumniar a Pedro Castillo no han presentado la corroboración de las pruebas no hay pruebas por lo tanto Pedro Castillo tiene que ser restituido aplauso por eso amigos así es así es señores de la DEA así se gobierna en el Perú que rico es el Perú ¿no? que rico es el Perú pero para para los pobres no es rico amigos más rico es para ellos para eso sinvergüenza que postulan misios postulan al Congreso sin nada en el bolsillo y sin embargo ahorita tienen propiedades amigos y para irme a ese tema yo creo que desde mañana me voy a dedicar mejor a ser este cobrador de combis ¿sí? en dos años tres años le hago linda ¿sí? en un año ¿no? claro como cobrador de combis le hago linda me voy a estar gastando mi garganta acá y no no entra nada oiga pero como Joaquín Ramírez su ¿no? él es hábil para los negocios él dice que es una habilidad innata en su familia es de negocios comerciantes ¿qué? oiga amigo yo conozco generales conozco muchos profesionales que se han tirado más de 30 años de servicio amigos para el Estado o en entidades privadas y no tiene lo que tiene Joaquín Ramírez no tiene mire cuánto le han encontrado mil millones de dólares en propiedades mil millones amigos y si mira y si este le han encontrado mil millones de dólares cuántos más cuántos más amigo por favor amigo amigo por favor ¿cuántos más de esos payasos chistosos estarán escondidos por ahí? ¿dónde está perro? claro ¿no amigo? acá acá los chistosos ¿saben quiénes son? esos jueces y fiscales mafiosos esos son amigos esos son los que las denuncias se las tienen se las ponen en el congelador ahí se las pone así como lo tienen así como ahorita lo tienen al Cholo Toledo el Cholo Toledo 14 días se ha hecho la ampliación para que no lo extradite ¿y usted cree que esa apelación es gratis? no cuesta amigo ya en ese nivel amigo ahí entra buen billetón ¿saben por qué? porque los mafiosos de allá también saben que Cholo o que los políticos no roban cochinadas roban bien para 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 más este otro botón amigo ¿ustedes creen que Alan García está muerto? no ¿está muerto? no amigo no no y eso se lo voy a decir a un amigo que me refutó me dijo que Alan García estaba fallecido estaba muerto y que lo que se han beneficiado son los que paran en el entorno de Alan García no amigo no 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 Alan García está vivo y yo se lo he dicho amigo amigo congresistas congresistas de Perolibre o de la oposición al fujimorismo ya pidieron el informe ya pidieron todo el informe que presentó el señor Harvey Colchado sobre la supuesta muerte de Alan García ¿han investigado? no ¿han investigado? no no han investigado pues amigo ¿saben por qué no investigan? porque ahí ha corrido bastante mermelada claro ¿dónde está? ¿dónde está la absorción atómica? ¿dónde está este amigo miren claro nadie había presentado otro otro presentado y supuestamente el tiro había sido en la cabeza y el que presenta no tenía nada en la cabeza o de repente no era un monstruo de repente tenía dos cabezas claro porque la prensa a veces no sabe cómo engañarnos amigo miren los diarios de información los medios de información perdón están algunos actuando ya en una forma ya casi paralelo ¿por qué? pues el de la república también está denunciando de la joaquín y ¿sabes qué? ¿sabes cuál es el problema de fondo? el problema de fondo que hay un divorcio ahí hay un divorcio entre los mafiosos hay divorcio ¿sabes por qué? yo he llegado a este análisis ¿sabes qué? hay uno que dice ¿por qué yo voy a seguir metiendo plata? si yo no robé mucho este robó más que inviertan más ellos pues porque allá allá te cobran pues allá te cobran para que para que el 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 pescado siga fresco y y bien refrigerado te lo meten al congelador ahí ahí nomás duerme ya ahí pero si tú no te pones al día te sacan tu pescado así y apesta ya pues ya no eso es lo que está pasando amigo ¿me entiendes? por eso que ya reventó el chupo ya reventó por alguno gracias papá lindo sé que existe sé que eres eres grande el karma existe amigo esa es justicia divina amigo para mí el karma existe mire todo lo que han hecho con ese hombre todo lo que le han dicho a Pedro Castillo todo lo que le han hecho sufrir a su familia hermano yo no le deseo mal a nadie amigo yo por política no puedo matar no puedo insultar no puedo bajar no amigo pero a ese hombre no han hecho leña a él a su familia una gente humilde y quién esta basura esto que está aquí en el congreso sarta de rata delincuente miren amigo no en el caso de su resto y no voy a entrar porque amigo miren yo le tengo consideración a todos los miembros de las fuerzas armadas algunos no todos pero sabe que a Urresti si le han hecho una investigación de años y le han encontrado responsabilidad bueno es su problema de él claro me entiende ese es su problema de él cada uno asume su responsabilidad de acuerdo al cargo que le dan pues por ejemplo en este caso yo una vez se quedara por Antauro Malas ¿por qué? porque hubo de por medio ya salió un peritaje de la y por si acaso el peritaje a los miembros de la fuerza de la policía que murieron en el Andahuaylazo lo hizo perito de la misma policía nacional y nunca van a sacar un perito falso un peritaje falso por eso es que Antauro Malas tiene para pedir una reparación civil por los 17 años porque a él no le han encontrado ningún proyectil que haya salido de las armas que estaban ahí ahora es muy diferente es muy diferente la actitud la acción que tomó acá en él reconocer a Dina Boluarte como presidenta de la república ¿me entiende? eso es acto de traición eso sí es traición por eso es que a raíz de eso los licenciados no sé se abrieron pero por qué ya había habido un conversado ahí ya había habido un diálogo y supuestamente muy bien claro pues amigos son 17 años señores que yo he estado preso y ¿cómo es? ¿cómo es la mía? ¿cómo es la mía? supuestamente dicen que ha sido supuestamente un monto de 5 millones de dólares ¿y por qué? ¿por qué lo arreglaron en Antaurumala? supuestamente ¿por qué lo arreglaron? ¿saben por qué? porque Antaurumala tenía rastre ya político donde iba provincia los licenciados fielmente lo seguían acá amigo lo hizo temblar a la derecha acá lo hizo temblar los licenciados con Antaurumala pero se pusieron mosca ¿quién? los oficiales retirados de la extrema derecha que estaban preocupados pues con Antaurumala vieron que era un peligro porque estaba arrastrando ya mucha gente y él estaba ya como líder ya como como para tomar la presidencia en las nuevas elecciones pero cometió cometió la estupidez uno de reconocer a dinaboluarte como presidenta y ahí ahí se fue toda su candidatura amigo acá hay otro acá hay otro informe que les tengo amigo ¿para qué? para que también esto sirva amigo para que nosotros tengamos acá está acá está aquí está miren escuchen escuchen amigo este informe lo que más le preocupa al señor Ramírez pero lo que más le preocupa a Juanquil Ramírez es el tema de las avionetas eso le genera gran perturbación de los 295 bienes incautados lo que le preocupa es lo de las avionetas pero vamos primero con el estilo que publicó donde en realidad no dice nada dice que nació en Cajamarca en el año 70 tuvo una infancia muy triste luego llegó a Lima en el 84 a vivir a la casa de su tío Fidel que fue un padre para él ¿no es cierto? y luego se desarrolló en el mundo laboral y comercial muy bien y luego piden el F-3-6 que es lo que más le preocupa son los 7-3-6 y lo que más le preocupa son las avionetas ¿saben? las avionetas lo tiene loco a Joaquín Ramírez pero ¿qué es lo que pasa amigo? acá hay otra novedad dice Joaquín Ramírez que esto es una empresa o sea una sociedad donde hay varios socios que son los dueños de las avionetas pero él dice manifiesta que el libro donde se instaló la empresa se le ha perdido no existe el libro entonces entonces o sea amigo en esa universidad todo se pierde se pierden las tesis ¿no? y todos están perdidos ahí amigo ya no da la mafia ya no da para más aquí está aquí está el otro informe amigo amigo esto también es delicado esto es bien delicado escuchen ustedes fiscal Patricia Benavides fue ratificada a pesar de no acreditarle el otorgamiento de su grado en horas peruanas mira ha sido ratificada Patricia Benavides o sea esto es es una mafia para el grado de doctor se requerían dos idiomas extranjeros según indicó la legisladora Susel Paredes que la máxima representante del ministerio público no culminó en su totalidad la legisladora Susel Paredes que pertenece al grupo no agrupada aseguró que la fiscal de la nación Patricia Benavides fue ratificada sin demostrar que obtuvo un grado en la universidad a las peruanas a través de la realización de cursos de actualización nada concursos nada más según el documento que difundió en el que se lee se lee donde realizó sus estudios de maestría y doctorado Benavides omite que culminó dos programas de actualización tal como la aseveró el doctor el rector de la universidad a las peruanas Alejandro Cruzada en conferencia de prensa este jueves 13 de abril o sea reciéncito amigo miren contó que en el 2008 Benavides se inscribió en un curso de actualización compuesto por tesis 1 tesis 2 tesis 3 y tesis 4 el objetivo era obtener el grado de los estudios que siguió durante la década de los 90 en la universidad San Martín de Porras acá está amigos acá está señorita por favor si fuera tan amable y así lo hizo posterior a esto en el curso de actualización del doctorado pero no son cursos propiamente del programa de maestría y propiamente del programa de doctorado son para nivelar o actualizar son cursos de nivelación y actualización no son no están en la currícula para obtener el grado de maestro ni doctor o sea es una fiscal trucha es una fiscal mamá por lo tanto la deben suspender la deben suspender aplauso por eso amigos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!